¿Qué es la transformación digital? Bueno, el día de hoy fue sobre transformación digital, la importancia que tienen las universidades con la transformación digital que se está dando y fue muy claro, yo creo que algo concluyente fue la importancia que tienen las personas dentro de la comunidad universitaria en entender y conocer el tema de transformación digital, es un factor importante. No nos podemos olvidar de cuál es la misión de la universidad. La misión de la universidad es la investigación, por supuesto, para generar nuevos conocimientos, pero también es la formación de profesionales y la transmisión a la ciudadanía al entorno de conocimiento en general, ya no como profesionales sino como cultura.